Muy buenas, mi nombre es Kevin Amaida, soy orador, motivador y emprendedor y el día de hoy vengo a hablarte de un tema súper, súper importante así que no quites tu visa de este video y nada más, el tema de hoy es siempre en modo aprendizaje en la sociedad en la que hoy vivimos llena de tanta tecnología, llena de tantas oportunidades para poder aprender cosas nuevas aprender hobbies, aprender trabajos aprender un montón de cosas estamos desaprovechando la era de la información y estamos simplemente pasando de ella usando nuestros celulares como solo una fuente de entretenimiento sabiendo que a esto se le puede sacar un gran provecho económico y con ese mismo aparato se puede dar un gran aporte a la sociedad como lo estoy tratando de hacer yo en esos momentos y seamos claros y objetivos mucho hablan acerca de esto y hay poca referencia a cómo hacerlo solo te dicen, vamos a ser productivos, vamos a hacer grandes cosas pero no te explican cómo puedes comenzar vos a hacerlo y en esta ocasión yo te explicaré cómo vamos a hacerlo para que nosotros como comunidad seamos personas altamente productivas siempre sin salirnos del tema productividad en el ámbito de aprendizaje personas que adquieren aprendizaje que son como esponjas a la hora de querer aprender algo a la hora de querer captar algo te voy a contar algo muy muy interesante que yo sé que tal vez es preferible pasar no sé, media hora escuchando música y escribiéndole a tu crush que pasar escuchando un video motivacional o alguien de emprendedurismo y te cuento en mi historia personal que eso es lo que me ha ayudado a mí a poder tener muchos proyectos a la vez y a darle seguimiento a cada uno de ellos con el conocimiento de ellos es como yo estoy comenzando por el momento así que activa tu modo aprendizaje y aquí vamos a comenzar con algunos pasos para que tú puedas aprender mucho más rápido y para que tú tengas esa disciplina que es muy importante hoy en día primer punto y muy importante es que tú debes de creerte que debes de aprender como así debes de tener en mente que debes de leer por lo menos un libro cada dos semanas o una semana si es posible vamos a comenzar a leer libros de personas que tú sientas que te pueden llamar la atención así vamos a comenzar a decirle al cerebro que tú quieres aprender y que tú estás en modo aprendizaje cuando tú sientas que no estás haciendo nada tu cerebro automáticamente te va a poner un sentido de remordimiento y tú vas a comenzar a trabajar en tu aprendizaje hoy con la era de la información está súper súper fácil poder aprender acerca de un tema en específico plataformas como Udemy que no me ha pagado por decir eso son plataformas muy muy buenas en las cuales hay muchos expertos que hablan acerca de temas muy muy importantes con gran profesionalidad con gran trayectoria recuerda Udemy es el nombre de la página yo personalmente voy a estar subiendo un curso dentro de unas dos o tres semanas y para los suscriptores bellos de este canal va a ser totalmente gratis así que no olvides estar al pendiente y suscribirte para cuando esto se haga realidad algo muy 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 importante que debes de tomar en cuenta sí o sí es que no debes de creerte toda la información que puedes encontrar en libros en internet o hasta en videos como este ¿por qué? la información va cambiando y tú debes de tener este modo aprendizaje siempre activo nunca vas a aprender lo suficiente ¿crees que ya leíste tres libros y suficiente con eso? pues no mi querido amigo eso aún sigue en proceso debes de tener en cuenta que si tú aprendiste algo debes de estar dispuesto a desaprenderlo entonces tengamos en mente todo eso y aprendamos no de solo este medio sino que podemos buscar más canales en YouTube como Yoko Ykengi Eojo de Ayer o muchos canales que son emprendedores o muchos canales que son motivacionales así que solamente te exhorto a que visites también otros canales que te pueden dar muy buena información y también te quedes en ese porque la información de este como puedes ver está muy valiosa y yo sé que a ti te puede servir muchísimo te dejo los links de muchos motivadores aquí abajo y emprendedores que sé que te van a ayudar un montón entonces cada punto de vista se puede ir adaptando a lo que tú buscas o a lo que tú necesitas así que no te quedes solo con una información siempre está abierto a cambios como lo dijo nuestro queridísimo amigo José Ortega que lo tenemos por allá así que nada muchas gracias por haber visto el video si les gustó por favor denle like compartan que me ayudan un montón suscríbanse y estar siempre pendiente de esos videos que voy a estar subiendo que mi idea es poder ayudar a los jóvenes emprendedores a los jóvenes que necesitan motivación a que puedan tomar esa motivación agarrarla y hacerla propia así que nada más que decir nos vemos en el próximo video hasta quédense en casa y disfrutemos cada momento de nuestra vida nos vemos chao chao chao